Ahora como no tenes la PC, me he lucho Todos AT Salió Ah coño, ya lo bravo, boludo Vamos a ver, vamos a ver la parada Trae mi empatro lucho Que tanque se quede solo, que que hacen No, que solo boludo Tenemos la de ganar Se me viene una PC y un tanque Mati, no dejes que nada se pase Ponga minas Ponga minas adelante APC por la izquierda El APC por el costado Ya puse ese 4 Se bajaron todo de la PC Por el costado, guarda Listo, listo, yo le foteo No se escapa nadie En hotel Ahí le tiro antena Corre motel Lo que venden en el mapa Es toda la gente que hay El APC no lo vieron Una vez No, no viene nadie No, no viene nadie Tienen pie en el hotel El tanque, el tanque va para plaza Te tiro suministro Te tiro suministro Te tiro suministro Ahí te tiro suministro No teme Vamos Vamos, recuperen el hotel Que no pasa nada El tanque solo es el abismo Ahí la de buscar Hay el 1, viene Guarda con la mina Guarda con la artillería Vos con llevó la PC vuelta Ahí se la comen siempre Volvese en el auto Tienes un ojo del supply Miga, se me escapa por atrás tuyo Aprovechemos el supply de atrás después Richie Por atrás del hotel Está el comando Hay un supply de atrás Tienes un supply Tienes gente, tienes gente atrás tuyo Rach Gente por la izquierda Se están escaparando por la izquierda Por la derecha, la derecha Ahí, 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 ahí Ahí te tiro suministro Espoteate Espotea todo el mapa Espotea todo el mapa Está pasando un espolider para atrás Si, por atrás para el lado del plaza Tirame un autito Si podes Ahí te tiro, ahí te tiro Aquí en mi pego Estoy viendo la mina y... La parte boludo ahí Dale tanque recupera Ahí está, está bien, perfecto No hay nadie, nadie, nadie Solo que están al lado del tanque Vuelvo al motel Guarda con la mina, guarda con la mina Bien, bien, bien Bien el tanque, bien el tanque Ahí te lo tire, ahí te lo tire No, está, y quería ser mandado Viene el tanque El tanque va para el motel izquierdo Por el lado izquierdo El tanque se va por el lado izquierdo En plaza, salgamos, OT Saca en plaza El tanque se me va por la derecha En casa del tanque Agelo, agelo, agelo Viene el APC a 7 lo mismo que el tanque El APC por la izquierda APC por la izquierda Otel, gente Otel, gente Otel, gente Bueno Tenemos a dos la bandera hotel Un autito se escapa a la main Un grupito, con tranquilidad Que los cuide Ahí te lo marco, tanque Téamelo Ahora que se me salió del radar Anda, se escapa el autito Listo Cayó, no sé si no cayó No sé si no se cayó Ahí te tiro la antena otra vez Espotea la main La main espotea que creo que pasó una No, 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 no está Ahí te tiro tanque Querés suplir, querés suplir el match Espotea por donde Tengo arrabal en el DS64 Por el camino Por el camino largo Espotea arrabal mate Ahí voy, ahí voy Si no se preocupen Es de la main que yo me encargo No, pero la parte de arrabal Arriba, arriba está el de la main Arrabal 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 Todos a mercado Hay nadie en el resto Todos a mercado Todos a mercado Ahí vienen, vienen los dos juntos Vienen los dos juntos Ya voy para que me mataron, boludo Todos a mercado Si, si, si Listo, ahí lo vieron Y una APC se va para plaza Listo, listo Ah no, viene para el fondo El fondo, el fondo Viene para mercado una APC Hijo de puta, me El único mercado Viene la APC Viene el tanque Viene la APC Se conecta Me bajaron, me bajaron Listo, se fue un Ebre Ahí tiro artisteria en plaza Rack en el plaza y BC para la main Entro Somos siete, somos siete Entra Nacho Voy La parte, la costa Bando travesti Bando travesti Bando travesti Viene el tanque, en el mercado Entro, entro, entro Aguanten un toque Mantenga el NAC Voy para allá y lo remontamos Ah, ahí les corteo el NAC Uno solo NAC Tome el NAC Vayan para acá Que viene gente Cayo el tanque, cayo el tanque Salgan del mercado Tanque nuestro abandonado Es el sitio de un ingeniero colombiano Nacho ingeniero Visto, visto Visto, visto Están todos en hotel Estoy entrando Están todos en hotel Están todos en hotel No lo vi Espotea a los blindados mate Están todos en hotel Espotea a los blindados No, no, Luchi Si, si, si man Te perdoné, te perdoné Ahí te tiro a un hotel No hay drama, no hay drama Ahí te tiro suministro Tranquilo boludo que vamos re bien Tranquilo Tranquilo Ya voy, ya voy Ya voy Ahí se acerca el tanque El APC Tiro suministro del NAC Ya casi, ya casi creando Confía en hotel No, 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 no No puedo ver todos en hotel Salgo un ingeniero conmigo Plaza, plaza Estoy en plaza No hay nadie atrás ¿Qué es eso? Venite conmigo, ingeniero Estoy, estoy, estoy Estoy Se me escapa uno por el costado de plaza Para el lado de la MEN Uno solo En tres cintos Agarran a bolas No hay tanque No hay tanque Tanto de una pasilla de plaza Tanto de lleno para plaza Están todos lleno para plaza Esperen, esperen Todo en plaza hay un ATE ahí ¿Una FEDERSTAT? ¿Una FEDERSTAT? ¿Una FEDERSTAT? Estoy en hotel Estoy en hotel Estoy en hotel Estoy en hotel Lojo Te puedo tomar un poco más a aquel Ahí viene la bandera Estás tranquilo En hotel no hay nadie No hay nadie No hay nadie En plaza Ahí va Guardate el artigerio Guarda Guardate el artigerio Este tiro suple y tanque Cayo, cayo, cayo Usted dice Vengan, ayúdenme Ahí te tiré a racha Ah, no tengo todavía Ahí es puro el tanque Necesito que venga uno conmigo Ya de ingeniero Ahí uno en la bandera Ahí está, ahí te tiro Ahí uno en la bandera En cara del tanque En cara Salgan ya uno conmigo Ya le tiro a la antena otra vez No, tengo la pizza acá No puedo tomar Tengo la pizza acá Los cagan